Yeah, so, they call them great diggers, people who look for records and vinyls and stuff. So I call myself a track digger, because all I do is look for new songs. So, that's the story about this. Hope you enjoy it. Check it. Viendo cruzar por el cielo los aviones, buscando canciones sacadas de un cassette, un mar de tentaciones, hurgar mis sensaciones y escupirte lo que encontré. I'm a track digger, busco la aguja en el pajar, not a street dealer. Beagle me puso en mi lugar, no quiero cesar de buscar por esa gota, elixir de una felicidad que creo remota. No se me conoce, se me intuye, soy de Guns N' Roses y de Frank T. Chet Baker, Eta James, Green Day, White Stripes, Miles Davis, Blue Inn, Blackstone Cherry, I'm a track digger. Desde Nina, Simona, Jay Tila, me puse las pilas de cuatro a veinte canciones nuevas diarias. Rajo varias formas más de arte en mi cielo, escuchar un álbum nuevo y que sea fuego. Como canciones de un verano pasado, pasear en coche a cualquier lado, una sonrisa que calienta cuando estás helado, una mirada que alimentaría a un pueblo entero. Quizás solamente soy un loco de los gatos, calcetines rayados, que no falte, me da la vida, me la suda que no te importe. Este es mi rap sin cortes, digo lo que me sale de los... Quizás te enfade, pero es puro arte, como perderte entre melodías con diferente pasaporte. Siempre mirando al norte, con diferente porte, que se note. Ja, no te saben los acordes, pero suena bien, suena creme, la gran, como decía la clica. Un saludo para Rubia, otro para Garlin, no todos los tíos son mierda, pero casi. I'm a track digger, Allen Stone, dame ese soul, como un acústico de Post Malone. Anti-Lillian Phonics, Telonius Monk, Teika y Urban sobre bases de funk. Suba, el mundo era mío, me dijo Nas, el dote repartiendo igualdad, diciendo que no es de nadie, ni de ellos ni de ellas. Entérate, ninguna chavala tiene violadores del verso, he traído el cacique, rap de élite, que no se explique. ¿Y qué? Eso es que no estudiaste bien, si no entendiste, revisa tu mp3. Mete a K.R.S. One, Redmon, Wu. Mete a Moose Go One, Mete a Love Music. Cash rules, everything around me. Mete a Doom y Madlib, trust me. I'm a track digger. Call me a nice guy, no me comparo con el little. He's a wise guy, talking in riddles, like that Italy line. A ver si te diviertes los mensajes que traen. Yeah, camino con el fuego como el fomega. Lirico, show high y KC o la vieja escuela. I got the diamond, D style, OC, World Life, otra referencia que no pillarás, dime más. Violadores del verso, he traído el cacique, rap de élite, que no se explique. ¿Y qué? Eso es que no estudiaste bien, si no entendiste, revisa tu mp3. Violadores del verso, he traído el cacique, rap de élite, que no se explique. ¿Y qué? Eso es que no estudiaste bien, si no entendiste, revisa tu mp3. I'm a track digger, wouldn't kill a beat lover. I speak truth you can't see, brother. Busco ese sample de jazz, ese saxo. Ese mensaje que cambia lo que pienso a mejor. ¡Exacto! A través de estos cascos medio rotos. El sonido del vinilo lo disfruto, ironías del primer mundo. Antes lo odiabas y ahora quieres uno. Music instructor como espósito. Siempre un alabanza al productor. Un saludo a Diego de Melo Boss, mi gru. Este me lo cocino yo, tú solo escríbelo con Mayus. All caps, bendito MF Doom. Reza, Action, Bronson o Ghostface Killer. Nati Peluso o Andy en su isla. En mi cráneo solo fumo y fishbowl. Eric Abaduo, Kill Time con Big Menu. Quest Love, para ellos Much Love. Me recreo en buscas del tesoro, un himno. Un hipnotizante ritmo como rock psicodélico. Algo que arraigue en mí como la muletilla del Co. Violadores del verso, he traído el cacique. Rap de élite que no se explique. ¿Y qué? Eso es que no estudiaste bien. Si no entendiste, revisa tu MP3. Violadores del verso, he traído el cacique. Rap de élite que no se explique. ¿Y qué? Eso es que no estudiaste bien. Si no entendiste, revisa tu MP3. Yes, I'm a track digga. Yes, I'm a track digga. No entendiste, revisa ¿셔서 de tu